Gracias León, hubieran mandado un taxi por lo menos, vámonos a la Premier Sunderland contra Liverpool Luis Suárez tratando de estrenarse en la Premier Sunderland, abría el marcador, no el disparo Iba al poste, se salvaba entonces el conjunto de Liverpool al 27, iba a llegar el primero Dalil Sturridge con el remate de cabeza y el gol, 1 por 0, ya ganaba Con la mano, no fue ni de cabeza, fue con el hombro quizá Con el antebrazo Otra vez la silla Sturridge ponía el centro, este si era Suárez conseguía el gol 2 por 0 al minuto 36, vemos la reta, ahí le marcaba el movimiento el uruguayo muy bien Con la barrida para marcar el segundo gol, directo al segundo tiempo Iakerini después del rechazo del guardameta llegaba con el contrarremate a marcar el que acercaba a su equipo El defensa le estorbó al guardameta, reaccionó tarde y por eso se la dejó ahí a Iakerini al 89 Otra vez va a estar Suárez levantado a los brazos, estoy solo La pedía y lo marcaba el tercero 3 por 1 victoria de Liverpool Doblete de Luis Suárez Así festejada